Hola, mi nombre es Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. Ay, si Dios me va con seriedad, nunca camina y siga ayer. Tengo en gana que alguien quisiera, que esa mujer fuera por mí. Ay, si Dios me va con seriedad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y señores y señores, amigas, amigas Nosotros vamos a hacer la primera cosa Para el seguimiento de los dos días 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 ¡Vamos! ¡Vamos!